Nos acompaña en esta oportunidad Guadalupe Coberton, que es gerente general de Aprecid. Guadalupe, bueno, comentanos un poco el eje central de la convocatoria que están haciendo para este año y el lema, un poco la visión que han preparado para este año. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poco el objetivo de BioSapiens es, estamos tomando como base lo que FAO llamó el Año Internacional del Suelo. Para nosotros el suelo es la base de sustentación de todo lo que hacemos como cadena agroalimentaria, agroindustrial. Tenemos que poder cuidar ese recurso porque es el futuro. Entonces el objetivo nuestro es que es prioritario que nosotros consigamos dejar a nuestros hijos el suelo en mejor condición a la que la recibimos nosotros. Entonces, bueno, un poco ese es el objetivo de este año, es tratar de cuidar ese recurso, de poner ahí el esfuerzo en cuidar el suelo y por eso es que apareció BioSapiens como evolución de los que trabajamos en esto, de que evolucionemos, de que mejoremos y de que podamos llevar las buenas prácticas agrícolas al punto en el que lo queremos hacer. Claro, justamente porque es un momento muy clave, un momento clave en el sector para continuar con esta modalidad de este norte sustentable que por allí se pierde con tanta problemática, digamos, desde lo agronómico se trabaja bien, cuando aparece el tema económico se dispersa un poco la cosa y el objetivo está allí, trabajar y afianzar esto, ¿no? Justamente, el objetivo es volver a llevar el foco a donde lo tenemos que poner. Esto no es solamente un negocio económico financiero, sino tenemos que poder mirar más allá, tenemos que poder mirar que tenemos un recurso natural, que tenemos que cuidar, que somos, Argentina es un país que es responsable de brindar alimentos al resto del mundo y tenemos que poder cuidar nuestros recursos para que esto siga siendo así durante los próximos muchos años. Claro, bueno, y esta visión, este lema, digamos, es acorde en todo caso al contenido, a los invitados que tienen para esta oportunidad. Sí, totalmente. Todas las áreas temáticas están relacionadas con esto, el formato del Congreso va a ser muy similar a lo que fue el año pasado y los anteriores con las salas plenarias y los talleres, pero agregando algunos espacios nuevos que creemos muy importantes como el tema de Agenda CQ o el tema de Aprecid Joven que nos pareció muy importante para poder renovar un poco y poder sacar del Congreso, no solamente para los asistentes se lleven los conocimientos de los disertantes y no poder brindar como Congreso también otro tipo de información. Guadalupe, ¿qué pasa con los jóvenes y esta temática? ¿Le dan bolilla? ¿Están permanentemente interiorizándose? ¿O hay que trabajar un poquito más sobre esto? La verdad es que es un desafío enorme Aprecid. Desde los pioneros tenía organizado Aprecid Joven, de hecho Apilu Giraudo que es hoy su presidente, el vicepresidente y varios de la comisión directiva son del semillero Aprecid Joven de su momento hace 25 años eso después se dejó de hacer y el desafío de este año es tenemos para adelante toda esta problemática de alimentación y la idea es incorporar a los jóvenes a pensar o sea, muy adelante probablemente los jóvenes de hoy sean los que lleven adelante el país y la idea es empezar a relacionarlos entre sí, a juntarlos, a trabajar juntos que se conozcan, que empiecen a trabajar en estas problemáticas juntos para que el día de mañana tengamos un grupo diferente, más comprometido que empiece a trabajar desde ahora y con este objetivo para el futuro Y que quizás no específicamente tiene que ser un estudiante de agronomía sino de cualquier rol social en todo caso y que le interesa se puede cultivar un poco más en esto Tal cual, de hecho probablemente en sus orígenes hayan sido los hijos de los productores no es el caso ahora, no estamos invitando solamente a productor agropecuario dijo el productor o estudiante de agronomía, sino todas las personas que tengan ganas de trabajar en este desafío y que tengan ganas de sumarse con nosotros a seguir tratando de buscar las buenas prácticas para que en el futuro podamos asegurar esta sustentabilidad y esta evolución que es Biosapiens Dale, día y horario y lugar Esto es 5, 6 y 7 de agosto en Metropolitano, el Salón del Rosario Así que bueno, todos invitados Un gusto, gracias Igualmente Gracias Gracias